En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué bendición es poder decir y a la vez vivir esta gran promesa del Salmo 4, versículo 8, donde el agite diario resta tranquilidad a nuestros días, y por esta razón acudo a las tiernas manos del Maestro para que me proporcionen esta noche descanso. Padre amado, Creador y Rey del Universo, gracias por tus gloriosas bondades, tú que creaste la luna y las estrellas para anunciar que ya se culmina un día más. Gracias por los pequeños y grandes dones de tu bondad. Mi buen Jesús, en esta noche quiero dejar todos los dolores del día para que tú los transformes en paz y que las preocupaciones no sean impedimento para dormir tranquilo en tus brazos. Y ahora que el día termino y busco dormir para descansar, Padre te pido mientras duermas soluciones todos los problemas que pueda tener y de la misma manera los que enfrentaré en el día de mañana al levantarme. Líbrame de las preocupaciones, de la desesperación y la intranquilidad. Te pido, amado y adorado Jesús, que arruines cualquier plan que busque mañana, que yo no tenga un buen día. Hazme invisible a los envidiosos, a los oportunistas. Hazme sordo a las palabras necias. Lléname de tu amor y tu misericordia y así tener el día de mañana un día de bendición y paz en tu presencia. Padre, gracias te doy por el día que me permitiste tener, por el aire que respiro, por la paz que tú me das, por estar siempre a mi lado. Tú eres mi guía y mi escudo protector. Gracias por tu bondad, por tus propósitos, por tus maravillosos planes para mi vida. Mis ojos pueden cerrarse tranquila, sabiendo que el día de mañana me cuidarás, por el alimento, por el trabajo, por el techo que me regalas a diario. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por la alegría de ser útil cada día. Gracias por tu amor que me sostiene y me protege. Por tu perdón que me da siempre una nueva oportunidad. Padre, en esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente, llena mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y tener dulces sueños en tu regazo. Tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones, declaro en este momento por tu gran misericordia que me acompañes durante toda la noche. Quiero antes de dormir, perdonar y bendecir quien me haya lastimado durante esta semana. También perdóname si no obré como hubiese querido. Ayúdame ahora a liberar mi mente. Te entrego todas mis preocupaciones y de esta manera restablecer mis fuerzas para que en el día de mañana comenzarlo con alegría y amor, motivada para seguir admirando tu creación y seguir navegando por esta vida maravillosa, con continuo aprendizaje. En esta noche quiero quedarme junto a ti para que me ayudes a descansar en tu amor, porque tú sabes que mi vida no está libre de problemas, dificultades, cosas que angustian mi corazón, pero confío en tu amor y misericordia y sé que con toda la confianza de mi alma tú me acompañarás para que tenga un buen sueño. Sé que tú vas a proteger mi hogar y mi familia para que nada malo les pase durante esta noche. Y sé que también enviarás a tus ángeles a que nos cuiden y nos protejan. Te pido que ni la angustia, ni la tristeza, ni la desesperación, ni la enfermedad, ni los problemas, ni nada que quieran hacernos daño se acerquen a mi familia. Voy a descansar confiada en estos momentos en tus manos que todo va a salir bien, que el sueño que voy a tener será un sueño reparador. Pídele al Espíritu Santo que aleje de ti todo pensamiento que te haga afligir y entrégale todas sus cargas a los pies de Jesús. confío en que esta noche voy a recibir todo el amor, el descanso, el cariño que necesito para salir adelante. Por eso te ofrezco esta noche y todo esto te pido en el nombre que es arriba de todo nombre, en el nombre de mi amado Jesús. Dios te bendiga. ¡Gracias!